Contrariamente a lo que se puede haber oído, las lenguas de los perros no son más limpias que las de los humanos. En realidad, son un caldo de cultivo de bacterias. Pero los dejamos lamarnos la cara de todos modos. Estuve en televisión y le dije a cuatro millones de personas que no permitan que sus perros les laman la boca por la amenaza potencial de enfermedades de zoonosis. Y hago exactamente lo opuesto a lo que le dije a la gente. Dejo que el perro me salte a la falda para darle cariño a papá. ¡Papá te ama! Claro que los perros usan su lengua para más cosas que tan solo limpiar nuestros poros. Esto se ve cuando el perro quiere beber. Y la increíble manera en que lo hacen también es una habilidad sorprendente. La lengua del perro puede desafiar las fuerzas de la gravedad. Cuando se está viendo beber a un perro, uno piensa que las usan hacia arriba. Pero en realidad las lenguas son como cucharones. Observe con cuidado y verá que la lengua se dobla hacia atrás, haciendo como una cuchara al revés que levanta agua con ocho veces la fuerza de la gravedad. Para ponerlo en perspectiva, cuando un astronauta se lanza a la órbita, lo hace a la velocidad de la gravedad multiplicada por 1.7 o 1.7 g. Así que un perro traga agua casi cinco veces los g que necesita un astronauta en un despegue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!